Torremolinos volverá a vivir en plenitud la esperada jornada del Viernes Santo con el desfile procesional de las imágenes titulares de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. El primero realizado por el imaginero Paco Palma García en 1937 y la segunda atribuida Paco Palma Burgos, hijo del autor de la imagen del Cristo, que recorrerá las calles de Torremolinos en un cortejo formado por más de 800 personas. La procesión partirá a las 7 de la tarde de la parroquia Madre del Buen Consejo, con la cruz guía a la cabeza, acompañada por dos faroles y cuatro nazarenos con tambores destemplados, recuperando esa imagen de sobriedad del Viernes Santo, seguido de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Carmen de San Pedro de Alcántara, a la que seguirá una sección de nazarenos del Cristo, cuyos miembros vestirán túnica y capirotes rojos con cirios blancos, así como capa blanca para los mandos de la sección. La cofradía exhibirá también en esta jornada el guión de la misma, escoltado por dos faroles y seguido por el estandarte, escudo, libro de reglas, bocinas y antorchones, tras los cuales desfilarán las tradicionales mantillas. El trono de Nuestro Padre Jesús Nazareno, del que destaca su flamante cajillo de madera, totalmente terminado, obra de los hermanos Cubero de Priego de Córdoba, se procesionará este año definitivamente tallado en madera, incluidas ya las capillas con las imágenes de los patronos del municipio, San Miguel Arcángel y la Virgen del Carmen, y los faroles del trono, así como el grabado del anagrama de la cofradía, que ha puesto el broche final a una obra realizada durante varios años, y que fue objeto de bendición en la frustrada salida procesional del pasado año. Un total de 80 hombres de trono portarán con solemnidad y respeto la imagen del Nazareno, con túnica burdeos, que destacará un año más por su exorno floral, esta vez de iris morados y un monte de romero, con el acompañamiento de la agrupación musical Consolación de Villanueva de Algaidas, seguida de la ya tradicional y numerosa penitencia de fieles. La imagen de nuestro Padre Jesús lucirá un año más las potencias realizadas en plata de ley y bañadas en oro, por el orfebre Cristóbal Angulo, que fueron donadas en su momento por los hombres de trono del Cristo y hermanos de la cofradía. En cuanto a la sección de la Virgen, estará encabezada por el estandarte, al que acompañarán faroles y demás enseres portados por penitentes que vestirán túnica y capirote negros, y capa blanca para los mandos. El desfile procesional contará con la presencia de los párrocos de las iglesias del municipio, así como representantes de las hermandades del Carmen, San Miguel, San Juan, Calvario y Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, la corporación municipal, presidida por el alcalde Pedro Fernández Montes, estará ampliamente representada en el cortejo, y junto a la misma desfilarán miembros de la policía local con uniforme de gala, completando las representaciones oficiales, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y policía local de Torremolinos, cuerpo este hermano honorario de esta cofradía. Delante del trono de la Virgen desfilará la junta de gobierno de la cofradía y señoras ataviadas con la clásica mantilla, además de monaguillos, acólitos con axones y el ya recuperado pertiguero. El trono de la Virgen, adornado con gladiolos y fresías blancas, así como flor de cera, será portado por 90 hermanos de la cofradía, quienes vestirán túnica negra y estará acompañado por la agrupación musical San Isidro Labrador de Churriana y la ya tradicional y masiva promesa de fieles. Como ya es costumbre, este año la cofradía repartirá también entre los vecinos del municipio reposteros color burdeos con el escudo de la misma, que servirán para engalanar numerosos balcones a lo largo de todo el recorrido profesional, una iniciativa esta que contribuye al realce de una jornada de Viernes Santo, tan esperada como tradicionalmente brillante y emotiva. El cuarto y último capítulo de la Semana Santa de Torremolinos se concretará con la salida procesional el Domingo de Resurrección del Santísimo Cristo Resucitado, obra del artista malagueño José Dueñas y perteneciente a la cofradía sacramental del Santísimo Cristo de la Sentencia y Nuestra Señora del Calvario en sus misterios dolorosos. Este año volverá a revivir el capítulo histórico de hace dos años, cuando se procesionó por primera vez la imagen de la Virgen de la Estrella, una imagen de gloria encarnada por la cofradía de los talleres de José Dueñas de Málaga, en cuyo debut profesional estuvo portada por 40 hombres de trono, que también estrenaron en 2010 sus túnicas de color blanco. La imagen recorrerá las calles del municipio a los zonas de la Banda Municipal de Música de Torremolinos, sobre unas andas creadas por los propios hermanos de la cofradía y sobre un manto de lillium blancos y helechos blancos, destacando en la Virgen de la Estrella la corona donada por fieles anónimos, así como la salla y el manto confeccionados por las costureras de la cofradía. En esta tercera estación de penitencia de la Virgen de la Estrella se efectuará el itinerario completo, iniciándose la procesión a las 12 del mediodía en la Parroquia Cristo Resucitado, en el barrio del Calvario, con la participación de la Banda de Cornetas y Tambores de la Redención de Arroyo de la Miel. Las imágenes de Cristo Resucitado y la Virgen de la Estrella, sobre andas provisionales de madera, serán portadas por 30 hombres de trono cada una, vestidos con túnicas blancas. Será, en definitiva, un extraordinario colofón a una Semana Santa en Torremolinos, que cada año va ganando en belleza y personalidad, reforzando el compromiso del municipio con esta ancestral expresión de fervor religioso, a la que se suman la espectacularidad y brillantez de unos desfiles profesionales, consolidados también como atractivo turístico de primer orden. Gracias.